Yo entiendo y estoy de acuerdo con que ahora mismo todo el que quiera tener un podcast, todo el que quiera crearse una plataforma y compartir contenido por ahí, que lo haga. Aún siendo inapropiado, esta persona se esté acuñando una profesión que no es, ¿verdad? Exactamente. Pero no lo va a hacer porque la ética a uno se la pasa por el c***. La gente es, el dominicano principalmente, lamentablemente, por lo general, lee un titular y ya está dando opinión, sin leer la noticia, sin informarse completamente. Bien, como está Juan Bosch en uno de sus libros, el comunicador social debe tener un compromiso hacia el pueblo al que se dirige. Por eso, en el día de hoy, yo me tomo el atrevimiento de traer un proyecto en el cual se esté trabajando con comunicadores sociales que yo entienda que son promesas en el área. Me complazco en presentarles el nuevo podcast Opinión Alta Gama con mi compañero aquí, que se presentarán ellos mismos y darán sus expectativas acerca de este nuevo proyecto en el cual yo tengo y me siento con el compromiso de presentar una idea, no que sea distinta, porque ese no es el objetivo, sino que sea útil para el pueblo dominicano. Comencé mencionando a Juan Bosch porque él, en sus escritos, se refirió varias veces a la tarea de lo que era ser un buen comunicador social. Un buen comunicador social debe sentir que tiene un compromiso con el pueblo por su preparación y a través de su preparación, porque, y ya aquí es opinión mía, el comunicador social es la voz del pueblo y es también una persona que, como la palabra lo dice, tiene una licencia para comunicar. Es una persona que tiene que tener el compromiso de tomar esos conceptos e ideas que son de un entendimiento complejo y digerirlos para que el pueblo pueda sintetizarlo de una manera más sencilla. De eso se trata este programa. Bien, compañeros, ¿qué tal? Oh, ¿quién iba a ser el primero? Yo voy a ser el primero. ¿Cómo están todos? Esto es Opinión Alta Gama. Yo soy Álvaro Mejía. Tal vez me hayan visto en Peroqué Alvaridad. De vez en cuando tiendo a pasar por esos lares para romper cristales, porque esa es mi especialidad. ¿Por qué es rompedor de cristales? Porque digo la verdad. Y a nadie le gusta la verdad. Todos anhelan saber la verdad, pero no saben manejarla. Yo soy responsable y digo la verdad. Así que ya usted sabe, el que se quilla pierde. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Thais Carreras y voy a estar formando parte de este grupo de panelistas. Y nada, yo soy el equilibrio de la balanza, digamoslo así. Este es el nuevo proyecto que traemos hoy de escena. Entonces, nada, aquí estamos con ustedes compartiendo. Esperemos que les guste. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle like, compartan y comenten y déjenos saber qué les parece. Tú veas, ella se fue por el lado más elemental, por el lado técnico del proyecto. Lo que yo debía haber hecho. Sí, como ya tiene más experiencia, sí, realmente. Bien, como ya habrán visto, es un equipo bien equilibrado. Realmente aquí cada uno va a aportar las ideas que entienda, que necesite aportar. Y más adelante veremos que de aquí surgirán temas interesantes. Se vienen por ahí unos temas bien variados. Y va a haber mucha polémica aquí, porque aunque no se vea así desde fuera, pero aquí dentro sabemos que somos personas que tenemos ideas muy acentuadas y distintas. Álvaro, que viene de tener un programa muy polémico, con ideas muy incómodas de digerir. Y Thais, que es una persona con mucho talento, ha trabajado ya para algunos medios de comunicación y ha reflejado tener capacidades de dominio muy prometedores. Señores, yo quería comenzar por una opinión que la he estado viendo que se ha estado cocinando últimamente en redes sociales. Y es el hecho de que veo personas decir, ahora mismo todo el mundo tiene un podcast. Ahora mismo todos quieren tener un podcast. Ahora mismo todos quieren opinar. Ahora mismo todo el mundo se cree que puede estar en una plataforma dando sus opiniones. Y yo tengo algunas ideas respecto a eso que me gustaría tomar este primer episodio para compartirlo aquí. ¿Qué tú crees, Álvaro, respecto a...? ¿Tú has visto, te has encontrado con este tipo de comentarios en algún momento? De que cualquier persona puede... Gente criticando en redes sociales. Que dicen, ahora mismo todo el mundo se cree que puede salir de una plataforma dando opinión. Todo el mundo quiere ser... Es cierto. Todo el mundo quiere ser viral. Bueno, mi parecer hacia ello es que... Cierto es que el ser humano se ve inclinado a brillar. El hechabainismo es una necesidad innata del individuo. Bien lo dice Sigmund Freud sobre el yo y el super yo. Pero usted vale eso por su lado. Entonces, cierto es que es más fácil yo comprar los equipos y hacer un programa en mi casa a pasar por el proceso de forjación del profesional. Lo que más tenemos hoy en esta generación microondas es que las cosas las hacen al instante. Pero eso no significa que el producto sea bueno. Por consiguiente, estos individuos que se tiraron como unos locos a hacer un podcast o hacer lo mismo que esto en los radios, como que ellos tienen la preparación de cada uno de los individuos que está ahí o, peor aún, atreverse descaradamente a creer que pueden hacer algo como nosotros. Esos gallos locos hacen mucha porquería, pero se venden como los mejores. Entonces, si sabemos que ese programa que ellos hacen no sirve, que es una basura, y hay aquellos que critican otros programas porque son basura, tenemos la misma controversia, tenemos la misma paradoja de que tanto quien hace el producto, el programa, no sabe hacer nada y hace un disparate y quien critica tampoco sabe lo que está viendo y sabe de lo que está hablando. ¿Qué es lo que usted está diciendo ahí? Que todo el mundo puede hacerlo. Pues hágalo usted entonces. También cabe destacar que esto no es un podcast cualquiera. O sea, aquí somos un grupo de profesionales que nosotros vamos a hablar de ciertos temas, pero desde el punto de vista del profesional. O sea, tal vez no tengamos una especialidad en específico, pero aquí cada uno tiene su área que maneja. Entonces, eso es algo muy importante. Perfecto. Yo tengo una postura muy equilibrada respecto a ese tema. Yo entiendo y estoy de acuerdo con que ahora mismo todo el que quiera tener un podcast, todo el que quiera crearse una plataforma y compartir contenido por ahí, que lo haga. Veo por ahí personas que dicen, ya a TikTok, bueno, es verdad, ya a TikTok no le cabe otro coach fitness. TikTok tiene como 14.000 coach fitness. Y realmente no importa. Si hay 14.000, si pueden haber 20.000, que haya 20.000. Todo el que le dé la gana de compartir un contenido a través de la plataforma digital de la índole que lo prefiera, que lo haga. Ojalá que mañana haya 40.000 personas. Porque ahora mismo hay personas que quieren hacerlo, pero no dan ese paso. Entonces, mi postura es, el que quiera hacerlo, que lo haga. Si todo el mundo quiere tener un podcast, que lo ponga. Ahora, con lo que yo no voy de acuerdo, es con que usted no esté en una plataforma desinformando personas. Que usted hable de lo que usted maneje. Que usted no se salga de su profesión. Que usted no salga por ahí y habla de una cosa que usted no tenga ese control. Esa es la idea mía. Que si van a haber 14.000 coach fitness en TikTok, que esa sea su área y que se manejen realmente como tengan que manejarse. O sea, que tú estás diciendo que debería, por ética, por ética, deberían como que manejar lo que van a hacer. Y que si usted no es coach fitness, no se mete en eso, ¿verdad? Exactamente. Pero, y es, ok, pero eso es la idea, el ideal, viéndolo platónicamente. Pero, no se va a hacer. Porque, el ser humano está compitiendo contra otros y su ego no se lo va a permitir. Entonces, por eso es que yo puedo agarrar, si yo soy una joven creada en la necesidad y quiero brillar porque a todos los pobres quieren brillar, me hago un OnlyFans. y me paso la ética por el c***o. El punto también es, aquí, que hay personas que hacen este tipo de cosas, este tipo de contenido y dicen llamarse comunicadores. Entonces, hay una gran diferencia del cielo a la tierra. Hay otra cosa acerca de lo de si se dicen comunicadores. Yo me atrevo a decir que son más los que no dicen que son comunicadores. ni siquiera hablan de su formación profesional porque no importa. No hay regulación. Se puede regular el internet. Solo YouTube puede regularlo. Pero yo puedo agarrar y tirarme ahí de pecho y decir que yo soy oncólogo y se puede. La ética sería para él, la persona que está creando ese contenido, digamos, famoso es que no sea el apropiado o que aún siendo inapropiado esta persona se esté acuñando una profesión que no es, ¿verdad? Exactamente. Pero no lo va a hacer porque la ética a uno se la pasa por el c***. Sí. Dios mío. Y sí, exactamente, ese realmente es el corazón de la idea. Como ustedes habrán visto, Álvaro tiene alguna... Álvaro es de vocabulario libre. Así es que se le dice. Él va a ser el sin freno aquí. Hay que... Vamos a tener que regularlo. Vamos a ponerle... Sí, sí, realmente es un problema ese que afecta a la sociedad de manera silenciosa porque hay personas que luego se ven perjudicadas por cosas que ven en internet. Y se desinforman. Exactamente. Este rollo también de los... de la salud mental que se ha hecho muy popular a partir de la pandemia y que se ha hecho popular pero no quita de que sea necesario. Y yo vuelvo y me recuesto de la idea que yo mencioné anteriormente. Si usted se siente capacitado para abordar el área de la salud mental dentro de las redes sociales, abórdela. Pero tenga la responsabilidad de que al público al que usted se está dirigiendo es un público que va a ir a usted por una... va a recurrir a usted por una necesidad. Por eso trátele trátele con cariño y bríndele... bríndele una información que sea verificable. Que se ajuste... que por lo menos se ajuste y pase por los criterios del método científico. Que sea otra cosa. Por lo menos de mi parte no es la primera vez que van a escuchar esa palabra aquí. El escrutinio de pasar una información por el método científico. Bueno. por lo que yo veo yo voy a ser el jefe de la policía y Melvin va a ser el defensor de los derechos humanos. Porque cierto es lo que dices. Está bien. Lo creo correcto. Pero yo agregaría algo más. Un acápite. Adelante. No es que usted se sienta que usted es profesional o que usted puede hacer eso. No, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. No te... No, no, no. Yo me siento preparado para yo agarrar y comenzar a pegar luz. Porque siempre he deseado ser un chiripero. Que tú te sientas sin haber que sé yo ni siquiera conectado un enchufo en tu casa no te capacita. Yo diría confirma que tú tienes la capacidad y confírmalo por fuentes funcionales. No es lo que tú te crea. Es lo que eres. Si de verdad tú eres una persona que ha agotado todos los procesos, tú te educaste, tú tomaste práctica, te confirmaron profesionales que tú era la maldita para, ah, bueno, pues dale para adelante. Pero si no, si es solamente porque tú te amas a ti mismo. Iba a decir una mala palabra. Prosiga. Cada vez que Álvaro se restringe así hay que darle un mini aplauso. Es muy difícil para él. Sí. No, y realmente te quería hacer el paréntesis. No defensor de los derechos humanos, pero por lo menos defensor de la razón. Sí, está bien. Defensor de lo lógico. Claro. Y nuestro árbitro traes. Nos jala la oreja. La infarcialidad soy yo. Mediador. Claro. La mediadora, claro. Exactamente. ¿Cómo tú cerrarías esta discusión respecto a la persona que... Bueno, es que ya yo lo dije? O sea, hay muchas personas haciendo ciertos contenidos que al final desinforman a las personas. Ni siquiera lo hacen simplemente por tener vistas, por irse virales y este tipo de cosas y al final lo que le están haciendo un daño a la sociedad. Entonces, también otra cosa. La gente es... El dominicano principalmente, lamentablemente, por lo general, lee un titular y ya está dando opinión sin leer la noticia, sin informarse completamente. Entonces, no puede ser así. Entonces, tú le vas omitiendo un juicio de opinión y le vas diciendo tal cosa, insultando a la madre de los tres hijos, a yo no sé quién. Y al final del día, o sea, la información está ahí y ellos mismos por no leer o por no terminar de informarse completamente, desinforman y están hablando mierda. Ven una... Se te monté el espíritu de Álvaro. No, no, que ella está siendo categórica, honesta, como es. Yo dije que soy la imparcialidad. Claro. Ah, míralo ahí. Sí, sí, cierto. Wow. Mira la... Sí, la... Se la lució ahí. Sí, no, y realmente, como tú dices, hay personas que ven un titular, ven una imagen en Instagram y me digo yo que ahí mismo, corriendo, se ponen las imágenes detrás con pantalla verde y ahí tiran un video de 45 segundos como los más expertos en el área. Exacto. Y bueno, ya ustedes están advertidos al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.